Con ese fin se capacita continuamente a los instructores de educación cultural artística de diferentes colegios del país, principalmente aquellos que enseñan danza a niños de preescolar. Está asegurando que lo aprendido del año pasado se mantenga y continuidad porque están aprendiendo cosas nuevas. Esto es educación inicial, ellos vienen por regiones y a la vez son multiplicadores en su departamento, en su municipio. Estamos enseñándoles lo que es el paso sencillo, lo que es la seguidía, el cruzado, el cortillado, todos los pasos básicos de lo que es el folclor. Estas capacitaciones y refrescamiento de la música folclórica nicaragüense ha dado los resultados esperados. Allá los niños los hemos preparado para cuando haya actividad del Día de las Madres, 14 de septiembre, se ha practicado bastante esto. Estamos siempre promoviendo esta parte de la danza, de la cultura, desde cada preescolar, de los 40 preescolares del municipio de Jicarán y para ello pues siempre estamos atentos y dispuestos para seguir participando. En la actualidad el arte danzario se practica en la mayoría de centros educativos del país, teniendo como base musical los sones y ritmos de marimba, árabe o mazurca, que nos identifican como nicaragüenses. Con imágenes de Marvin Jiménez, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.